E mi hija, Demir le dice a Oikú que son millonarios. Avance domingo 14 de febrero. Demir trata por todos los medios de ocultar su gran dolor tras enterarse de la enfermedad que sufre su hija. Delante de Oikú se hace el fuerte, finge no saber nada y que todo va como siempre. Reza para que se haga un milagro. Cemal hace una visita a Kandan, la cual se encuentra muy triste al enterarse de la fatal noticia. Ella no quiere perder a otro ser querido, y decide alejarse de la pequeña para evitar el dolor que le causa saber que podría perderla. Para Kandan no es fácil y le confiesa a Cemal que Demir y Oikú son muy importantes para ella. Demir va a la farmacia para comprar los medicamentos que necesita Oikú pero son muy caros y no tiene dinero para comprarlos. Llama a su amigo Uğur para que le consiga uno de sus trabajos y obtener dinero rápidamente. Sevi se da cuenta que Oikú está pasando por una mala racha económica puesto que su padre no le ha comprado el material escolar que necesita. Demir va a visitar Kandan y se encuentra allí y hace mal, algo que lo incomoda mucho, y le lanza una advertencia. Demir encuentra el diario de su hija y al leerlo no puede evitar llorar. Para hacer feliz a su pequeña Oikú al día siguiente se inventa la mentira de que son millonarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.